Al parecer un accidente con una escopeta en zona rural del municipio de San Benito Abad tiene a un joven de 17 años internado en una clínica de la ciudad de Cincelejo desde el día de ayer. Según cuentan algunos allegados al joven, este salió a cazar patos en la pradera de la vereda Honduras del mencionado municipio. En su recorrido, se pudo enredar con algunas ramas y arbustos accionando accidentalmente la escopeta que cargaba e hiriéndose en el hombro derecho. Luego de lo ocurrido, este fue llevado a un centro de salud en el municipio. Debido a la gravedad de la lesión, lo trasladaron al Hospital Universitario de Cincelejo para más adelante intervenirlo quirúrgicamente en una clínica especializada donde se recupera. Telenoticias para estar bien informado.